¡Suscríbete al canal! Un poquito de cómo se han tejido las películas, cómo se han construido. Y decía, Úrsula, algo con lo que me he quedado. Has dicho, yo soy un poco control freak en mi vida y en mi profesión. Y esta película me ha enseñado a soltar. Porque cuando le pregunté a Luis cómo es mi personaje, él decía, lo construiremos a medida que vaya avanzando la película, ¿no? Sí. Y esto, has dicho que te ha cambiado un poco la vida. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que tiene que ver un poco también con madurar. Creo que estoy madurando, chicos. Ya era hora, ¿no? Cada uno tiene su proceso. Cada uno tiene sus tiempos, escucha. No, pero sí que... Sí, es verdad. Es verdad que... Igual yo me dejé llevar y me solté en un ambiente donde yo sabía que no deja de ser un poco de control freak también. Porque yo sabía que ahí me podía soltar. Tenía seguridad. Más red de seguridad. Tenía seguridad en la gente que me rodeaba. Muchísima seguridad. Me sentía... Me sentía en un ambiente... Muy mágico. No sé cómo muy bien ponerlo, cómo expresarlo en palabras. Pero me sentía en un ambiente que realmente había como una sensación de... Magnetismo, amor. Sí, de magia, de algo único, una cosa como muy artística, mezclado también como con algo de liberación por parte de... Bueno, es que Luis es una persona muy así, ¿no? Era una búsqueda constante de ir viendo cómo surgían las cosas y ir encontrando las escenas a medida que íbamos haciendo diferentes tomas. Y claro, pues yo sí, es verdad que estoy más acostumbrada como a traer todo el trabajo hecho de casa. Pero yo sabía que si hacía eso igualmente iba a ser como tiempo perdido. Porque después, tú lo has dicho antes en la conferencia... Todas las ideas que nos traen... Después llegas ahí y te encuentras con... Nada que ver con cualquier cosa que se te había pasado por la cabeza y te habías imaginado. Y claro, no hay personaje fácil en esta película porque el tuyo, Nahuel, es un personaje en transición. No sabemos si en ida, en vuelta o en ida y vuelta a la vez. Entre Remo y Dolores. Claro, el riesgo que uno ve ante el proyecto, si me pongo en tus zapatos a la hora de asumirlo, es grande, ¿no? ¿Cuáles fueron los...? Amo los riesgos. Sí, o sea, ¿es necesario enfrentarse al miedo antes de un proyecto para poder afrontarlo con garantías? Si no me da miedo, no lo hago. La verdad es esa. Me doy cuenta que cada vez más... A ver, tener la fortuna de poder hacer pelis, poder trabajar de lo que no le gusta, no tener las necesidades básicas no cubiertas, o sea, tenerlas cubiertas, si no hay riesgo, o sea, si uno no toma riesgo, o sea, ¿quién lo va a tomar, no? Entonces es casi como una especie de sentimiento histórico que a veces me habita. Es como, el riesgo hay que ir hacia ahí. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que salga mal la peli, no pasa nada. ¿Quién es uno? Igual el productor piensa otra cosa, pero en fin. No, bueno, pero me preguntás como actor, digo, como actor hay algo de ese miedo que cuando no nos inmoviliza y nos pone en un estado que si las cosas se alinean puede haber momentos muy mágicos y de mucha gracia y inexplicables. Y Luis, también hay que decirlo, todo esto que digo es porque yo sé que voy a firmar una película con Luis. Luis es un garante de juego, es un creador de atmósfera, es alguien que tiene una capacidad muy mágica, muy de brujo, de poder tejer unos hilos invisibles y poder magnetizar a un equipo y que sucedan cosas que no tienen que ver con la razón o con las ideas, de las cuales estamos hablando, que uno puede tener sobre un texto o un guión que leyó. Entonces, ya sabiendo que voy a trabajar con Luis, hago lo que quiera. Y de hecho, el personaje de Dolores apareció en una versión de guión muy tardía. ¿Ah, sí, eh? Muy tardía. Sí. Y lo leí. Ay, yo no sabía eso. Qué fuerte. Y por supuesto que me choqueó. Pero es Luis. Dije, o sea, si Luis está escribiendo esto es porque algo ve. Y me parece espectacular. A mí, además, como experiencia humana, porque la verdad es que hacer pelis para mí, de verdad es como atravesar una experiencia, no es hacer un producto. Entonces, es un juego espectacular que a uno le propongan como humano atravesar todo lo que atraviesa Remo. ¿Cómo me voy a perder eso en la vida? O sea, es riquísimo. Y una última, porque nos tenemos que marchar, me dicen, pero cuando hablabas de ese cambio en la rueda de prensa, Úrsula, decías, estoy cambiando, chicos, estoy en transición, me toca cambiar. Lo has dicho varias veces hoy y yo creo que esas cosas no son casuales. Entonces, te quería preguntar, ¿ese cambio te ha encontrado a ti o tú lo has buscado y qué razones hay para ese cambio que estás sintiendo? Completamente ese cambio me ha encontrado a mí. Porque yo no quería. Pero ahora ya que estoy metida en el marullo, pues oye, lo estoy disfrutando. ¿Pero de dónde hacia dónde? ¿Cuál es el tránsito? Bueno, yo creo que tiene que ver con vivir y crecer y plantearte cosas que no te habías planteado nunca antes y no tener todo tan claro en la vida. Yo he tenido siempre las cosas muy claras. Y siento que estoy transitando porque últimamente tengo más inseguridades, como que tengo más miedos, me hago más planteos sobre la vida. Y yo creo que es porque ya no soy tan inconsciente como era antes. Creo que estoy perdiendo un poco también mi inocencia, que eso me lleva por un camino de la pena un poco. No te voy a engañar. Pero sí, yo creo que es bello igual. Todos transitamos y uno no puede ser la misma persona ni puede tener la misma alma, por así decirlo. Creo que el alma también transmuta hacia un lugar. Uno puede tener los mismos pensamientos y la misma manera de pensar a los 20 que a los 80. Entonces, claro, yo tengo 35. Pues imagínate, ahora viene todo como una montaña rusa, supongo. Ahora vienes a mis 40 que vas a flipar. Los 40 son débil. Hombre, ya te digo. Claro, eso también me tiene un poco así como diciendo ¿pero cómo voy a cumplir yo? Que tengo 35, los acabo de cumplir. Todavía me quedan muchos años. No, no. En cuanto te desfuebes. Pero los 40 suenan fuertes, ¿no? Es como ¡guau! Ahora hacemos terapia fuera de cámara porque yo acabo de cumplirlos. Nos estamos... Chao. Chao. Nahuel, Pérez y Callarte, Úsula Corbero, protagonistas del Jockey. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la película. Gracias. Gracias, chicos, que os va a gustar mucho, de verdad. Estamos en el set de Fred Film Radio de Festival Insider. Gracias, chicos.